¡Una madre más! ¡Por favor! ¡Se lo inspiraron! Esta mañana los familiares del joven actor Octavio Ocaña, al igual que cientos y cientos de sus seguidores, se reunieron en la plancha del Zócalo Capitalino para poder exigir el esclarecimiento de los hechos y las circunstancias en las que el actor tristemente partió de este mundo. ¡No, presidente! ¡Queremos justicia por mi hijo! ¡Se lo inspiraron! Durante esta manifestación, los familiares de Octavio y sus seguidores, al igual que diferentes reporteros de medios de comunicación, le estuvieron haciendo una petición al mandatario mexicano, pidiendo justicia por este caso, el cual ha tenido muchísima relevancia en todos los medios de comunicación y redes sociales. ¡Eres una mierda más! ¡Una madre más! ¡Por favor! En días anteriores, públicamente se anunció que la CGOV se pondría en contacto con los familiares de Octavio Ocaña para analizar la evidencia en torno a la pérdida del joven quien partió de este mundo el pasado 29 de octubre. Lo que te espera es que se dé una conferencia de prensa en este momento, perdió la marcha. De igual manera, se anunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se puso en contacto con la familia. En esta reunión, los abogados del señor Octavio Pérez, padre del actor, pudieron tener acceso a la carpeta de investigación acerca de este caso que ha sido hasta la fecha, uno de los más complicados en cuanto a sospechas se refieren. El padre del joven comentó que incluso hay una campaña de desprestigio en contra de su hijo, por lo que ahora ellos, junto con las autoridades, están tratando de esclarecer lo más pronto posible la situación. Octavio Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco. Él se ganó el cariño de cada uno de nosotros por su papel de Benito Rivers en la serie cómica Vecinos. Su caso aún continúa siendo muy polémico porque existen muchísimas versiones extraoficiales acerca de cómo en realidad él perdió la vida. En la Ciudad de México, los familiares de Octavio, al igual que muchísimas personas, pidieron justicia por el joven actor. Esto precisamente porque Octavio Pérez, su padre, afirma que a Octavio Ocaña le quitaron la vida. Los policías municipales de Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Esta marcha dio inicio en el Zócalo. Posteriormente, de forma muy pacífica, siguieron su rumbo al monumento de la Revolución Mexicana. Se siente, Benito está presente, se ve, se siente, Benito está... Todas estas personas en conjunto le cantaron las mañanitas a Octavio. Debido a que este pasado 7 de noviembre, él estaría cumpliendo 23 años de edad. Aquí claramente podemos ver cómo el conocido Benito se ganó el corazón de muchísimas, muchísimas personas. No solamente en la Ciudad de México, sino en prácticamente todo el país y Latinoamérica. En días pasados, a través de medios de comunicación, se dio a conocer la versión oficial, que asegura que de manera involuntaria, el actor Octavio Ocaña se dio a sí mismo, con un artefacto de su propiedad, quitándose la vida inmediatamente. Pero mientras más iban pasando los días, más evidencia aseguraba lo contrario. Diferentes videos e imágenes empezaron a circular por todo internet, demostrando que Octavio aún se encontraba con vida, y no traía ningún artefacto en la mano. Por esta misma razón, la familia, al igual que los seguidores y fanáticos de Benito, están exigiendo justicia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.